Uruguay le ganó a Panamá 3 a 1. No me convenció, erró muchos goles. La verdad que generó demasiado la selección celeste, pero debería haber aumentado la diferencia de goles. Hoy analizamos el partido. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Lo más maravilloso de mi profesión es imaginar el partido que va a suceder mañana. Más que nunca para el partido de mañana, vamos que vamos. Always do it on my own. No pude hacer video, estamos arrancando los recortes o los resúmenes que hacemos de la Copa América. Uruguay le ganó 3 a 1 a Panamá. Fue ampliamente superior desde el inicio. Uruguay recuperó muchos balones en territorio panameño. Desde el arranque del partido se notaba que iba a haber un equipo en el terreno de juego. Así fue, pero no en el resultado. Y acá es uno de los puntos más grandes que tienen que tener ocupación en el cuerpo técnico celeste. Vamos primero un poquito del nombre a nombre de lo que fue este partido. Panamá que no tenía a uno de sus arqueros que esperábamos acá en Uruguay que fuera titular. Que estamos hablando de Luis Mejía, Manotas Mejía. Arquero que se ha desempeñado en el fútbol uruguayo a lo largo de muchos años. Atajando en Fénix y Racing, por ejemplo, en lo que es equipos menores o equipos en desarrollo. Y en el Club Nacional de Fútbol en la actualidad. Panamá que iba con Orlando Mosquera, el arquero que era quien ofrecía cambio. Y no mucho más dentro de lo que está de la selección panameña. Podemos destacar a no ser los buenos de Murillo. Que para mí hizo un muy buen partido este carrilero por derecha. Y a mí el que más me gustó fue el Puma Rodríguez. Que José Luis Rodríguez, este volante extremo que realmente incursionó muy bien en ataques. Generando algunos inconvenientes por momentos, por momentos con sus desmarques. En lo que era el sector defensivo izquierdo de la selección charrúa. Uruguay que tenía al Chino Rochette en el arco. Volvía con una responsabilidad muy grande. Luego de que sus rendimientos no hayan sido los mejores a nivel local en el fútbol brasileño. Pero adelante de él tenía un equipo muy competitivo de arranque. Estamos hablando de que, por ejemplo, jugaba dentro de la línea de 4 Ronald Araujo. Actual zaguero del Barcelona que terminó siendo sustituido en el entretiempo. Estuve leyendo en los medios, en los portales que se ofrecen. Que fue un tema más que nada de poca hidratación. Le bajó un poco la presión. Y Bielsa no dudó en cambiar a Ronald Araujo. Que salió con ese malestar, con ese pequeño inconveniente. E ingresó José María Jiménez, un capitán, un líder, un referente de esta selección. Lo que llamaba un poquito la atención en algunos desconocidos era Naitan Nández de lateral derecho. Naitan Nández que desde ese lateral derecho ofreció juego para la selección. Tanto por el carril exterior como transformándose en un lateral interno. Un carrilero inverso, para llamarle de alguna manera. Llegando en segundas líneas. Lo vi muchas veces ofrecer amplitud a Facundo Pellistri. Y Naitan Nández yendo por dentro. Atacando algunos espacios libres que dejaba el conjunto panameño. Casi que transformándose a veces en un delantero más. Para apoyar a lo que era Darwin Núñez con sus desmarques de ruptura. Uruguay la verdad es que tiene una selección muy buena. Es la verdad el circuito de juego que ofrecen en mitad de cancha. Los Federico Valverde, los Manuel Ugarte, los Giorgian de Rascaeta, los Nicolás de la Cruz. La verdad es que genera muchísima tranquilidad para el conjunto charrúa. Más que nada en lo que es en la tenencia, en la posesión del balón. Después a partir de ahí hay que buscar la forma de lastimar al rival. Lo hizo muy bien en banda con Facundo Pellistri y Maxi Araujo. Opinión personal, Pellistri no me termina de llenar. Siento que no termina de arrancar. Pero lo bueno es que tiene jugadores alrededor que hacen que su trabajo también se haga un poquito más fácil. Estamos hablando de que Nández se ofrece por dentro y por fuera. Que Federico Valverde es un soporte para él. Giorgian de Rascaeta también. Y Darwin Núñez con los desmarques de ruptura constantes. Favorecen el juego de Facundo Pellistri. Así que obviamente hace que su trabajo sea un poquito más fácil. Pero creo que ahí el punto más débil lo tiene en ese sector. Lo que es en ataque Uruguay. Y después un poquito a nivel defensivo. Matías Olivera de zaguero izquierdo. Matías Viña de lateral izquierdo. Que sorprende la decisión de Marcelo Bielsa. Porque para aquellos que conocen el fútbol uruguayo. Saben que Matías Viña supo desempeñarse como zaguero central. Su altura no es algo que sea de destacar. Y capaz que por eso es que toma la decisión de usarlo como lateral. Y no tanto como zaguero central. Gran partido de Manuel Ugarte. Maneja los hilos del juego uruguayo. La verdad que Ugarte es un destructor de juego. Y del juego rival lógicamente. Y un primer pase y un segundo pase muy importante en esta selección. Para destacar durante el partido. Desde el arranque Uruguay fue muy intenso. Hasta el minuto 40 aproximada del primer tiempo. Uruguay dominaba en cada uno de los duelos que se generaban en cualquier sector del terreno de juego. Muy agresivo. Muy aguerrido. Recorriendo muchos metros. Los jugadores celestes generaban muy buenas sensaciones. Después resulta que Maxi Araujo en el promediar del primer tiempo. Saca un remate cruzado inalcanzable para el arquero. Y después nos encontramos sobre el cierre del partido. Ya cuando se habían realizado algunos cambios. Los goles de Darwin Núñez y Matías Viña. ¿Y por qué decía en la intro que no conformaba Uruguay? Porque generó muchísimas situaciones de gol. Si vamos a las estadísticas. Vamos a ver de que Uruguay generó 20 remates a portería. Eso quiere decir que fueron muy importantes la cantidad de remates. Tuvo 9 tiros de esquina. Si no me equivoco fueron 6 en la primera parte. Fue un dominio casi que absoluto de la selección uruguaya. Sin embargo no podía convertir. Falló muchísimo de cara a portería. Algunas de Darwin Núñez. Algunas de Maxi Araujo. Recuerdo una de George Anderrascaeta. El arquero lógicamente hizo su trabajo. Y en algunas también atajó y muy bien. Pero se esperaba un poco más después de tanto porcentaje de dominio que tenía la selección uruguaya. Que pudiera convertir un poquito más. Es lo que me deja las sensaciones de Uruguay-Panamá. Creo que Uruguay tendría que haber hecho muchos más goles. Espero que lo pueda corregir. O por lo menos no corregir. Porque este no es un tema a corregir. Sino que creo que es un tema más bien de serenidad. Noté que Uruguay se comporta a la hora de intentar recuperar el balón. De una forma muy dinámica. Muy agresiva. Recorriendo muchos metros. Y en esa velocidad que tiene para recuperar el balón. Es lo que intenta hacer a la hora de definir. Y me parece que Uruguay tiene que mejorar eso. Tiene para corregir ese pequeño asunto de. Al ritmo que jugamos para recuperar el balón. No es necesario hacerlo a la hora de finalizar. A la hora de llegar al área rival. Debe tomarse un respiro más. Debe haber un tiempo más dentro del área. Para por ejemplo Darwin Núñez. Que es un centro delantero. Que tiene muchísimas condiciones. Pero de cara a portería no ha estado tan fino. Y creo que si Darwin empieza a tomarse un segundito más. Para definir. Va a estar mucho más certero de cara a portería. Para destacar lo de Marcelo Bielsa. El estadio pedía a Luis Suárez. Y él consideró que no era el momento. Creo que debemos entender de que el rol de Luis Suárez hoy en la selección uruguaya. Hablamos de Luis Alberto Suárez. Creo que el jugador más determinante en la historia del fútbol uruguayo. O por lo menos de los últimos años. Es un jugador que desequilibra. Pero el rol de él hoy es más bien de gestor. De líder de vestuario. Y de que cuando la selección lo necesite. El entrenador requiera de sus servicios. Él pueda aportar lo que tiene. Que es la cuota goleadora. El espíritu de competencia. El hambre de gol. Que eso sí que no le falta. El estadio se venía abajo. El uruguayo promedio en las redes. Lo pedía a Suárez después de los primeros 45 minutos. Que Darwin Núñez no convertía a gol. El entrenador le dio la confianza al centro delantero. Y respondió con gol. Darwin creo que va a ser uno de los jugadores más importantes de esta Copa América. Sin duda necesita tomarse un tiempo más de cara a portería. Quiero resaltar el rendimiento de Giorgia Andráscaeta. Un jugador que ofrece muchísimo a nivel de distribución de balón. De ocupación racional de los espacios. De la cruz entró muy bien. Lo hizo muy bien. Pero a mí me sigue gustando Giorgia Andráscaeta. Esperemos ver en los próximos partidos más que nada a Rodrigo Bentancur. Es un jugador del cual quiero ver cómo se desenvuelve en esta selección. Muy dinámica. Algo que tiene que agregarle. O me imagino que le habrá agregado el jugador del Tottenham Hotspur. A esta selección que le va a aportar muchísimo en lo que es la distribución de balón. Perdón. Me quería ir a Valverde. Valverde como siempre. Rindiendo en lo que es en los grandes desplazamientos. En la distribución de balón. Y además también en la organización del ataque. Lo ha hecho muy bien Federico Valverde. Esperamos un poquito más de él también. Porque creo que vamos a necesitar algunos remates de media distancia. Más que nada cuando nos toque enfrentar a Bolivia. No quiero estirar mucho más lo que es el video de este partido. Espero que lo hayan disfrutado. Revienten el botón de likes. Por favor les pido para así. También me motiva a mí a seguir generando este tipo de contenido. Les mando un abrazo grande. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau.